Buenas a todos, hoy les voy a enseñar pues a como descargar la barra que nosotros muchos utilizamos como la barra Windows 10 para Windows 7 y Windows 8, Windows Vista y Windows XP, se les hará como Windows 10 abrimos nuestro navegador, touchemos, pues yo lo haré aquí en la descripción del video, aquí en la descripción del video, bien a instalar señalación pues aquí empezamos con ello, es bastante fácil está iniciando la aplicación la página web de la aplicación y aquí pueden por lo menos poder ver que todo lo mismo que tengo el archivo que ya está ejecutado así soy directo, archivo ejecutado y el descargo es el archivo que se llama el internet dejamos ejecutar como administrador dejamos ejecutar como administrador y aquí y aquí y aquí no tengo la misma ventana porque ya la tengo aquí configuraremos esto cuando no nos apretemos que nos ayudemos al archivo ejecutado es como para prestar un serio a la configuración que debemos contar y Listo, esto es todo por hoy, espero que haya otra fe.